vamos a ponernos en contacto con Brian Ishizaki él es el director de ventas de Aspel México le vamos a pedir por favor si nos ayuda revisando que ya esté todo listo para su presentación, también su audio se nos ayuda a prepararlo y él nos va a platicar sobre el futuro de venta con Aspel, todo lo que es la propuesta tecnológica que tiene esta compañía mexicana y que nos va a ayudar a conocer las iniciativas que está llevando a cabo Brian, por favor si nos ayudas Ernesto, muy buen día, ¿me escuchas? Claro que sí, ya te tenemos en línea Brian, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a este evento tan importante Vamos a escucharte con la propuesta que tienes de contenido, por favor, adelante Sí, muchas gracias Bueno, como lo bien lo lo platicas tú o lo comentaste tú, vamos a abordar hoy el tema del futuro del punto de venta, voy a hacer también una remembranza de cómo empezó esta parte del punto de venta y recordar que en México el punto de venta es importantísimo, ¿no? Hoy en día hay muchísimos comercios allá afuera que tienen venta mostrador estamos hablando de más de un millón de tiendas de abarrotes así están catalogadas que hoy en día pues necesitan una solución de punto de venta o venta mostrador, además de muchos otros comercios, ¿no? Bueno, para quien no nos conoce o no nos ubica ¿quiénes somos? Mi nombre, como bien lo dijeron, es Brian Ishizaki yo soy director de ventas en Aspel, ya llevamos un ratito en la compañía y bueno lo que hacemos en Aspel principalmente son software administrativos sin embargo sí somos un grupo de empresas donde atendemos diferentes nichos de mercado, ¿no? Aspel se siente más cómodo o el tipo de productos que nosotros creamos van más hacia la actividad empresarial de la PyME o de la Mi PyME ¿no? de la micro, pequeña y mediana empresa y después de ahí viene la siguiente capa donde está Intélicis que también es parte de nuestro grupo donde ellos ya van más a empresas un poco más maduras ¿no? la parte de medianas empresas de más de 500 personas donde los ciclos de facturación ya son más complejos y todavía un poco más arriba tenemos CIESA esto está en el en la parte del sur del continente y bueno ellos atienden más a a los grandes corporativos de 500 a mil este empleados ¿no? esa ya es la capa o la la punta de la pirámide ¿no? Regresando a lo que hoy en día hacemos en Aspel bueno pues tenemos todo tipo de productos tanto administrativos como contables para que la empresa realmente pueda administrar su negocio se pueda ellos enfocar en su core business y por supuesto dejar toda la parte administrativa la parte contable y todo el cumplimiento de la ley en manos de de Aspel ¿no? somos una compañía mexicana tenemos ya este año cumplimos nuestros primeros 40 años en el mercado solo en la parte de Aspel somos alrededor de 500 colaboradores y bueno hoy en día nos destacamos por ser el líder en software administrativo nos respaldan más de un millón de clientes con 22 centros de capacitación y 11 diferentes oficinas en el país ¿no? ¿qué nos ha destacado hoy en día o por qué tenemos este grado de penetración tan alta? bueno desde hace ya muchos años nosotros vimos que el software as a service era la tendencia era lo que realmente necesitaba la PYME y aunque hoy en día seguimos teniendo las dos modalidades el licenciamiento tradicional como lo lo tenemos hoy ya sea en entrega física o entrega electrónica pero lo donde más nos hemos recargado por supuesto es en la parte de suscripción ¿no? les puedo decir que hoy en día 9 de cada 10 nuevos clientes pues tienden a la parte de suscripción porque es un modelo muy noble es un modelo que te ofrece más más atributos o beneficios y por supuesto no desgasta tu bolsillo ¿no? bueno ¿cuáles son los antecedentes del POS ya entrando más en materia? el término POS viene de point of sale y es el punto de venta ¿a qué se refiere? bueno se refiere al momento en el que el cliente llega y quiere hacer una transacción principalmente de compra venta ¿no? en español le llamamos a ese momento también mucho la venta mostrador ¿en qué costa un POS? bueno el POS es una agrupación de principalmente hardware y software que al combinarse le permiten a este cliente realizar esa compra ¿no? esa operación este de compra y venta entre el comercio y el usuario final o el consumidor mejor dicho ¿qué dispositivos hoy en día tenemos en la parte de POS? bueno por supuesto el CPU con todo lo necesario para que funcione el CPU pero bueno se han ido dando muchos dispositivos alrededor de esto que le llamamos el POS como la torreta ya viene la parte de escáner desde hace ya mucho tiempo los gabinetes básculas los monitores touch que sin duda han revolucionado la forma en la que hoy en día se operan los softwares los monitores de firma donde te permite a ti ya hacer la firma cuando se autoriza el cobro o autorizas el cobro y por supuesto las diferentes terminales de cobro esto es en sí cómo se ve la parte de un POS todos los hardware o los devices que están alrededor del POS y cada quien va sumando estos dispositivos de acuerdo a sus diferentes necesidades ¿de dónde viene esta parte del POS? les puse ahí una imagen no es un reloj parece más un reloj ¿verdad? pero no es un reloj la realidad es que en 1879 James Ritchie inventó la primera caja registradora la denominó el cajero incorruptible porque estaba realmente era una máquina automatizada muy muy básica sin embargo ese fue el precursor de la parte del POS como hoy en día lo conocemos continuando un poco con la evolución del POS Ritchie en 1884 vende su patente a John Patterson John Patterson le agrega el recibo la impresión del recibo en papel el rollo este que pues ha sido muy característico a lo largo de todos todos estos años ¿no? y bueno a partir de ahí inicia realmente la carrera del punto de venta como hoy la conocemos hasta que en 1970 IBM lo que hace es una computadora una pequeña computadora este para estar sumalizando todos los todas las operaciones y empezar a tener reportes ¿no? después en la en los años de los 80 aproximadamente ya también los 90 viene el punto de venta ya con Touch ¿no? se inventa la membrana en los monitores de manera que esto revoluciona la forma de tener los equipos de cómputo ¿no? y de esta forma empieza realmente la carrera donde todos los comercios quieren ya un punto de venta ¿en qué punto estamos hoy en día en esta evolución del POS? bueno desde hace ya tiempo tenemos ahí un device que ya ha penetrado muchísimo en nuestro mercado que son las tabletas y bueno la tendencia que estamos viendo hoy en día es que todo se vaya hacia las tabletas ¿no? que todos esos dispositivos si se conectan a estas tabletas no digo que van a desaparecer no digo que ya no vas a poder imprimir tu recibo sin embargo la tendencia es que ya sean conexiones por Bluetooth o simplemente ese recibo te lo hagan llegar por otros medios digitales ¿no? soluciones de punto de venta bueno como ustedes saben nuestra marca nuestras marcas mejor dicho tienen muchos o tenemos muchos productos no todos están dirigidos por supuesto a la venta de mostrador o punto de venta yo podría hablar de tres tres principalmente donde tenemos un hasta el SAE aunque es un un software administrativo que es el líder en el mercado pero lleva todo el control administrativo y tiene una pequeña parte donde te permite tener venta a mostrador ¿no? porque hay así empresas que lo requieren debido a su operación el otro el otro producto que realmente si es un post completamente es caja es un producto que ya lleva mucho tiempo en el mercado no por nada ha sido galardonado durante mucho tiempo como el preferido del canal entonces ese producto se le denomina caja que es justamente el software y que te permite mucho la interacción con todos los devices que les platiqué al principio y el tercer producto que es en el que principalmente voy a concentrar mi plática el día de hoy se llama ADM y ADM tienda ¿no? lo voy a ver un poco más adelante estos son productos ya más novedosos productos ya que están más orientados hacia hacia una por supuesto una tableta ¿no? hacia las conexiones inalámbricas hacia la nube etcétera etcétera pero bueno para reforzar un poco la parte del punto de venta les voy a poner el siguiente video déjenme asegurarme voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a volver a hacer porque creo que listo no había palomeado una opción para que se escuche correctamente les voy a dejar el siguiente video que es el video de caja lleva el control efectivo de tu punto de venta haz el caja administra las operaciones de venta e inventarios de comercios cajas y cajeros de manera eficiente convierte tu equipo de cómputo en un poderoso punto de venta realiza el cobro de notas de venta y facturas de forma más rápida y segura con el sistema de cobro digital CODI digitaliza tus cobros agiliza tus procesos de venta y mejora la experiencia de compra de tus clientes Aspel Caja trabaja con pantallas de torreta lectores de códigos de barras básculas cajones de dinero impresoras de tickets y puede aceptar pagos de tarjetas bancarias comprueba lo fácil que es utilizarlo con su funcionalidad disponible para pantallas táctiles genera ventas exitosas con ayuda de estas prácticas herramientas control de inventarios con solo ingresar tus productos o servicios el sistema está listo para crear notas de venta realizar devoluciones cancelaciones y notas de crédito emisión de comprobantes fiscales digitales 3.3 y comprobantes de recepción de pago con todos los requisitos fiscales vigentes brinda a tus clientes la facilidad de generar su factura a través de un sitio web conoce en todo momento los ingresos existencias ventas por día por tienda y cajero maneja clientes saldos y cuentas por cobrar centraliza toda la información de tus sucursales sin importar en donde se encuentren y sin dejar de lado tu productividad protege tu información al asignar perfiles de usuarios con sus respectivos accesos a las funcionalidades del sistema aspel caja toma el control de tu punto de venta acércate a tu distribuidor certificado visita aspel.com bueno como les comenté realmente la parte de punto de venta de caja sigue siendo un producto muy muy utilizado por supuesto te da la gran ventaja de que si tú tienes hoy en día una computadora principalmente con Windows pones este producto y esa computadora la conviertes en un punto de venta compras todos estos devices que ya platicamos tu mini printer compras tu scanner y vas agregando todos estos aditamentos para realmente crear tu punto de venta de acuerdo a tus necesidades ¿no? esto lo hemos visto durante muchos años esto no es algo nuevo esto pues sigue siendo muy común principalmente en los comercios y aquellos que están muy acostumbrados al punto de venta tradicional ¿no? sin embargo como les decía ¿cuál es el futuro? ¿cómo nosotros en ASPEL vemos el futuro? ¿cuál es la tendencia? les puse ahí algunas palabras como portabilidad movilidad la parte de tabletas la parte de seguridad ¿no? hoy en día se dice que tener la información en la nube ¿no? es más seguro de que tenerla en medios físicos o en nuestra misma computadora ¿no? por supuesto todo esto viene acelerado por temas de la nube son conceptos diferentes mientras que caja instalas en tu equipo y toda la información corre aquí que se le denomina esa parte on-premise la tendencia de los productos es que ya no hagas ninguna instalación que no tengas ninguna base de datos de manera local y bueno todo lo tengas en la nube ¿no? y bueno para ello la evolución de lo que va a venir en los siguientes años o lo que está sucediendo ya hoy en día es que que caja empiece a evolucionar más a la parte de ADM y ADM tienda oye ahora son los mismos productos ADM y ADM tienda lo vamos a ver más adelante pero ADM lo que hace es el sistema gestor el sistema administrativo que está en la nube y ADM tienda es un pequeño apéndice que lo que hace es se comunica con el BAC que en este caso sería el ADM y de ahí está extrayendo información y tú tienes el front toda la parte del punto de venta o la venta mostrador para que sea una manera muy amigable para hacer este tipo de operaciones ¿ok? bueno para ello les voy a dejar el siguiente video necesitas llevar un control preciso de tu negocio de manera sencilla aquí te decimos cómo conoce la aplicación que revoluciona la administración de las empresas desde la nube ASPEL ADM controla las principales operaciones de compra-venta de tu negocio desde tu celular tablet o computadora con toda la movilidad que necesites ASPEL ADM te ayuda a cumplir de forma sencilla con la facturación electrónica 3.3 integra elementos en el formato de emisión como clave y descripción del régimen fiscal uso del CFDI documentos relacionados y código QR expide comprobantes de recepción de pagos con información adicional sobre los pagos recibidos además con ASPEL ADM conoce en todo momento tu inventario rotación y costos elabora cotizaciones notas de venta y órdenes de compra fácilmente ten siempre a la mano tus cuentas por cobrar ventas gastos e ingresos agrega a tus comprobantes complementos fiscales como nómina y edu notarios donatarias venta de vehículos entre otros utiliza esta app aún sin conexión a internet y sincroniza tu información cuando te conectes ADM es la herramienta ideal para pequeños empresarios y emprendedores que deseen consolidar su crecimiento empieza a disfrutar los beneficios de trabajar en la nube pruébala gratis 30 días y después paga desde 99 pesos al mes ASPEL ADM el ADM de una empresa exitosa acércate a tu distribuidor certificado tu aliado de negocio visita aspel.com o llama al 800 ASPEL 1 2 3 bueno como lo pueden ver ADM es la revolución en la parte de los sistemas de administración son sistemas que ya están en la nube son sistemas que no necesitas prácticamente instalar nada funcionan desde cualquier web browser por ejemplo entonces toda la información la vas a tener reciente en la nube tú nunca vas a ver como tal la base de datos de manera local y bueno desde aquí tú puedes gestionar esto ¿no? muchas veces me preguntan oye Brian esto es un esto es un SAE entonces no SAE realmente es la herramienta por excelencia de administración esto es más lo básico que necesita una empresa para tener una buena administración una correcta administración porque ya te maneja inventarios ya te maneja cuentas por cobrar y bueno con esto tú le permites tener como beneficio toda la parte de las notas de crédito las facturas los recibos de honorarios además de eso la herramienta ya viene preconfigurada para generar reportes ¿no? reportes donde tú puedes conocer realmente el estado de tu negocio que ese es un gran dolor principalmente de la PYME que no tiene visibilidad ¿no? no tiene esta información para tomar decisiones ¿no? tiene un panel de control estadístico como les comento donde ellos pueden conocer el rumbo en su negocio pueden saber si su negocio está sano o si de plano pues no les está yendo de una de una manera ideal ¿no? este por supuesto este ADM se puede consultar o se puede instalar desde una tableta desde una PC ya les comenté que desde un web browser funciona o puedes descargar las diferentes apps que tenemos principalmente para iOS y Android algunas ventajas bueno tiene un diseño exclusivo para capturar los comprobantes de una manera muy muy sencilla tiene ya predefinida toda la parte de impresión ¿no? para que tú no te rompas la cabeza simplemente ya hay una hay machotes para imprimir se pueden configurar si se pueden configurar es un servicio disponible los 365 días del año las 24 horas ¿no? para si tú tienes un negocio que trabaja a diferentes horas de los habituales funciona sin ningún problema y como les decía bueno desde un dispositivo móvil puedes estar manejando la información inclusive puedes trabajar sin conexión a internet ¿no? si donde estás no tienes internet no te preocupes lo que va a hacer es vas a hacer las operaciones necesarias y posteriormente va a hacer una sincronización de toda la información ¿ok? rápidamente ¿cómo funciona ADM? bueno permite contar con toda la información general comercial fiscal es una solución prácticamente integrada repito no es tan grande probablemente como un SAE que un SAE es muy muy robusto yo le llamo el Roll Royce de la administración aquí en México este ver diferentes estados de cuenta exportar información o importar información hacia Excel y exportarla hacia PDF para tú crear reportes y diferentes controles ¿no? tiene la parte de los catálogos de productos donde tú puedes dar de alta todos sus productos y de esta manera pues tener todo el control de tu cardex ¿no? ahí les puse una imagen de cómo se ve esta creación de los diferentes catálogos de productos productos o servicios ¿no? también tiene la parte de catálogo de terceros principalmente proveedores pero también te puedes dar de alta aquí diferentes empleados porque tiene una funcionalidad para el timbrado de la parte de nómina lo voy a ver más adelante entonces desde aquí bueno me permite a mí capturar todos los proveedores y de esta forma también gestionar todas las entradas de producto ¿no? la generación de comprobantes bueno hoy en día a través de este sistema se pueden generar las órdenes de compra las compras cotizaciones las facturas les mencionaba que los recibos de nómina nómina y arrendamiento sí se pueden generar desde aquí oye Brian ¿va a calcular la nómina? no 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 toda la parte de nómina no la hace para eso está SAE ¿no? la nota de venta comprobantes de pago y por supuesto notas de crédito entonces como pueden ver prácticamente el sistema pues te timbra todos los diferentes documentos habituales que tiene una pequeña compañía registro de entradas y salidas del inventario desde aquí vas a poder manejar todos tus cardex para tener el control preciso realmente de tu negocio que ese realmente es el coco de los negocios ¿no? tú vas con la tienda de abarrotes y le dices oye ¿cómo estás controlando tu parte de inventario? no no saben no saben ¿no? oye ¿qué método usas? tampoco saben muchas de ellas tristemente llevan un control a mano a mano me refiero este lápiz y papel donde están anotando oye oye llegó el de la Coca-Cola entraron tres cocas oye acabo de vender una coca de esas tres le quité una el problema de llevar eso es que por supuesto tarde o temprano eso el factor humano ahí del que estamos dependiendo va a meter errores ¿no? la parte de cobros y pagos que también es un coco para todas las las pymes en este país ¿no? principalmente la cobranza ¿no? somos muy buenos a veces para dar producto inclusive damos fiado y después no nos cuadran las cuentas entonces con esta herramienta tú lo que vas a poder hacer es controlar todos tus cobros todos tus pagos y llevar pues unas finanzas sanas en tu negocio la emisión de reportes desde aquí puedes hacer todos los reportes el detallado de todas tus facturas el reporte de existencias y costos que es importantísimo muchas veces la pyme tiene mucho producto ¿no? este pero me refiero mucho mucho producto que no se le rota ¿no? tú puedes tener producto ahí que simplemente no estás moviendo entonces lo que tienes que hacer es apostarle más a los productos que estás moviendo no digo que vas a dejar de comprar esos productos pero tener los mínimos necesarios si ya sabes que ese producto se te vende uno o dos al mes pues no compres diez o veinte realmente ese es dinero dormido el que el que tiene ahí el negocio la parte de formatos de emisión de comprobantes les comentaba que ya vienen precargados muchos de ellos sin embargo se pueden modificar se pueden cambiar la compañía o el negocio puede tropicalizar estos reportes para hacer diferentes reportes o la emisión de diferentes comprobantes como ellos quieran les comentaba de la toma de decisiones que es factor fundamental en las pymes desde estos dashboards por así decirlo los dueños de las empresas pueden conocer su negocio pueden saber quién es el cliente más importante pueden conocer su actividad de saldos pueden conocer sus ventas pueden realmente conocer a fondo su negocio y tomar las decisiones en el momento correcto oye Brian pues los platicaste de un sistema administrativo en la nube ¿no? ¿qué tiene que ver con un punto de venta? sí, sí tiene que ver todo lo que acabamos de ver es el back lo que le conocemos como el back office el sistema administrativo desde donde probablemente el dueño o el que gestiona todos los productos va a entrar los va a dar de alta lo va a configurar toda la parte del frente todo el front del negocio se puede llevar a través de un app que la app se llama ADM Tienda para ello les voy a dejar el siguiente video control total y movilidad para tu punto de venta con ADM Tienda la app que lleva el control inteligente de cualquier punto de venta ideal para tiendas y comercios que requieren generar transacciones de mostrador con toda la movilidad que necesitas ya sea desde tu celular o tablet controla tu negocio de manera sencilla y eficiente desde la nube conoce sus beneficios personaliza tus productos con su fotografía y clasifícalos por categoría consulta de forma rápida los movimientos e información actual de tu negocio incluye el impuesto especial sobre producción y servicios y EPS agiliza el cobro al escanear los códigos de barras de tus artículos obtén los reportes de corte y arqueo de caja administra dispositivos y cajeros conoce las ventas del día sin importar en donde te encuentres revisa las ventas por hora el producto más vendido y las formas de pago para conocer el estado real de tu negocio por día semana o mes genera notas de venta e imprímelas en segundos recibe pagos electrónicos de cualquier tarjeta bancaria con imbursa o bill pocket emite facturas electrónicas versión 3.3 y envíalas a tus clientes en sinergia con Aspel ADM obtén una completa y poderosa solución para administrar tu negocio al consultar el estado de cuenta de clientes facturar las ventas del día controlar compras costos y existencias de producto en tiempo real Aspel ADM tienda movilidad para tu punto de venta acércate a tu distribuidor certificado tu aliado de negocio visita Aspel.com o llama al 800 Aspel 1, 2, 3 Bueno aquí es donde realmente empieza a cerrarse la pinza ya vimos toda la parte administrativa y ahora vamos a conocer un poco más sobre esta app esta app como lo mencioné ahí se puede instalar en cualquier tableta o smartphone funciona en iOS y Android y la puedes descargar de las diferentes tiendas o portales de esas marcas que ya mencioné entre los beneficios bueno generar notas que esto es lo más importante la venta mostrador permitir la impresión y por supuesto lo vamos a ver también más adelante la autogestión de la factura ¿no? hoy en día este producto también funciona tenemos ahí unas alianzas con puntos de venta ya creados o sea un todo en uno como puede ser un Easy Line donde el cliente con ese hardware que ya trae un Android puede descargar la aplicación y desde ahí pues puede puede ya tener un todo en uno ¿no? y no tener que andar comprando una tableta de una marca a lo mejor si necesita un mini printer marca con Bluetooth de marca X o marca Y sino ya viene todo concentrado en uno y va a asegurar también la compatibilidad del sistema nuestro y de la impresión y de todo lo necesario ¿no? la emisión de facturas y diferentes comprobantes por parte del cliente ¿no? desde un portal que era lo que les mencionaba la autogestión clasificar tus categorías de productos este de una manera muy fácil muy intuitiva porque lo vamos a ver más adelante se puede ver a través de imágenes entonces a través del touch tú puedes estar agregando los productos que te van comprando ¿no? y los diferentes reportes como es el corte y el arqueo de caja que son cosas muy muy comunes allá afuera el acceso a dispositivos ¿no? y cajeros de manera de una manera muy segura recibe los pagos diferentes tarjetas bancarias como lo mencionamos ya traemos embebidos ahí la parte de bill pocket y también traemos embebida los cobros con una terminal de imbursa ya tiene la forma de cobro embebida en la aplicación como tal por supuesto para esto tienes que tener un contrato ¿no? un número de contrato con alguna de estas empresas que le llaman normalmente un número de afiliación para que funcione correctamente pero vamos ya viene integrado la disponibilidad en todo momento está disponible este producto y les comentaba que aunque funcione un dispositivo móvil pues puedes hacer operaciones sin acceso a internet y posteriormente hacer la sincronización con la parte de ADM ¿ok? estos son los dispositivos que normalmente funciona ¿funciona en smartphones? si funciona en smartphones de cierta pantalla es recomendable hacia arriba de lo contrario no les va a dejar inclusive creo que está limitada la instalación porque no es no es una buena experiencia si recomendamos una tableta de al menos 8 o 10 pulgadas que es lo mínimo principalmente por visibilidad y por la parte del touch la parte del tacto ¿no? la sincronización con ADM de tus clientes y proveedores la información viaja desde la aplicación a lo que tienes allá atrás que es el back para que en todo momento tú sabes o conoces los clientes y productos esta es la parte gráfica que les mencionaba y por eso también se necesita un tamaño mínimo para que esto funcione correctamente en lo contrario bueno ahí los dedos como que no van a no van a responder correctamente las funciones touch ¿no? esto es un ambiente muy amigable desde donde tú puedes agregar desde una manera visual o si tú tienes alguna herramienta como un código de barras conectada a tu tableta ¿no? se puede hacer el escaneo o si tienes un todo en uno como el que manejamos en EasyLine que ya trae un lector de código barra simplemente pues vas pasando los productos y los productos se van agregando en la parte derecha de tu pantalla en la parte de abajo tienes el total y desde aquí pues ya lo mencionamos puedes hacer el cobro prácticamente de ya sea con efectivo por supuesto o el modo de pago con alguna tarjeta de crédito de débito ¿ok? les mencionaba también que bueno en esta parte el cliente si llega a querer factura tú puedes habilitar un sitio donde el cliente va a entrar va a poner ciertos datos del número de ticket y con ese número de ticket pues prácticamente se va a poder autogestionar ¿no? esta es la parte de cómo se vería un poco tu resumen ¿no? de cuántos productos cuál ha sido el movimiento de los diferentes sistemas etcétera las estadísticas las estadísticas que puedo ver desde a diferencia del ADM el ADM caja desde aquí puedo ver más hacia la parte de ventas ¿no? conocer mis ventas principalmente del punto de venta donde estoy yo manejando porque puede manejarse múltiples puntos de ventas y conocer toda la parte de estadísticas cuánto he vendido por hora cuáles son las formas de pago cuáles son los productos que realmente se me están vendiendo ¿no? además de eso bueno en esta parte puedo administrar administrar las cajas administrar cajeros de manera de que si esto empieza a crecer bueno yo puedo tener diferentes puntos de venta y administrarlos desde la plataforma aquí está la imagen donde les decía del portal de facturación donde yo con mi ticket puedo entrar lo que me va a pedir son ciertos datos de manera de que yo registro esos datos y puedo descargar mi factura somos una empresa socialmente responsable dentro de la empresa manejamos ya mucho paperless entonces queremos trasladar toda esta cultura hacia el exterior ¿cómo? evitando la parte de la impresión ¿no? no digo que el ticket va a desaparecer pero bueno si hay muchas empresas que ya lo están haciendo de esta manera donde te dan un ticket virtual y este ticket te lo mandan por correo y la impresión de la factura pues ya no existe como tal simplemente descargan la factura descargan el XML y el PDF y de esta forma ayudamos o contribuimos al planeta a no gastar tantos recursos ¿no? como les decía control de usuarios tú puedes controlar el usuario puedes tener un usuario del otro lado en ADM donde es el que gestiona o el dueño y puedes controlar usuarios más hacia el punto de venta ¿no? esos son los usuarios que operan en ADM y estos son los usuarios que operan realmente los cajeros de esa forma los tienes separados si el día de mañana porque también conocemos que las pymes tienen una gran rotación de personal si el día de mañana Juan Escutia ya no se presenta o simplemente ya no trabaja contigo pues puedes hacer ahí los cambios ¿no? bueno y les puedes definir los diferentes perfiles y con esos perfiles tendrán acceso a diferente información algunos beneficios por supuesto entre la interacción entre ADM y ADM tienda es bueno consolidar todo ya en un punto de venta gestionar todos los movimientos entre el punto de venta y la nube acuérdense que ADM es un sistema que está completamente en la nube y pues me resuelve prácticamente la necesidad de venta mostrado bueno de nuestra parte sería todo con esta plática no sé si alguien tenga alguna pregunta que la quiera hacer por el chat muchas gracias Brian si hay algunas preguntas en el chat todas son específicas sobre las características y la funcionalidad de los productos en particular también están cuestionando si funciona en el sistema operativo Windows bueno ADM funciona en el sistema operativo Windows siempre y cuando tengas un browser el browser que tú selecciones desde ahí puedes accesar a ADM y la parte de ADM tienda pues como es un apéndice que está creado realmente para funcionar en una tableta o en un iPad pues ahí si necesitas un producto específico de esas dos marcas que mencioné sí y en cuanto a la funcionalidad hablan de si es tan completa la plataforma por qué tú recomendarías que se utilice alguna otra solución tipo SAE o COI por ejemplo bueno lo que mencioné es que esto es lo mínimo que requiere un negocio de este tipo una tienda de abarrotes por ejemplo para operar cuando los negocios van creciendo y se necesita más interacciones se necesitan ya te empiezas a tener comisiones por vendedores necesitas a tener otro tipo de comprobantes o emisiones y el negocio empieza a crecer realmente este tipo de productos no te van a dar o no te van a satisfacer al 100% ok es donde tú probablemente tengas que emigrarte a otro producto aunque lo que sí hemos hecho en el último tiempo es ir creciendo ADM y ADM tienda para que resuelvan las necesidades principalmente de venta de mostrador el otro producto SAE es un producto muy grande es un producto altamente configurable se puede decir que aunque nosotros decimos que resolvemos entre el 90 al 95% de las necesidades de un cliente pues yo creo que con la parte de configuración le resolvemos casi a todos les recuerdo que nuestros productos son muy horizontales son muy horizontales entonces realmente con SAE puede resolverle a muchísimos muchísimos clientes todas sus necesidades sí y ya con esta respuesta que diste Brian estarías contestando algunas de las preguntas que hacen además de que ya estabas especificando de que la aplicación está disponible para los sistemas operativos IOS y para Android en lo que es la capacitación y el acceso a la tecnología por parte de los integradores Brian ¿hay programas particulares que ustedes estén operando? Sí, claro y es una pregunta muy muy importante toda la capacitación y la certificación en ASPEL hacia nuestros canales de distribución es completamente gratuita no tiene ningún costo hoy en día tenemos muchas oficinas donde hay centros de capacitación ahorita no están abiertos debido a principalmente la pandemia y lo que estamos viviendo con el COVID lo que hicimos fue hacer un cambio de presencial a virtual se siguen dando estas capacitaciones entonces a todos aquellos que estén interesados yo los invito por favor a consultar en nuestra página que es aspel.com.mx o aspel.com el apartado donde dice distribuidores ahí se pueden dar de alta y ahí pueden iniciar su proceso de capacitación sin ningún costo Muchas gracias Brian y nuevamente preguntan del uso en una PC ya tú respondías de que puede hacerse uso a través de un navegador entonces también ahí la duda se despeja Brian ¿qué viene tú que estás preparando para los siguientes meses en funcionalidades nuevas para esta plataforma? Bueno el producto ha seguido creciendo le hemos puesto más lo que los clientes principalmente nos han pedido sin embargo si nos estamos enfocando más ahorita Ernesto a otro producto que va a venir muy muy revolucionado le denominamos internamente ya aspel.nube y lo que va a hacer este producto es tomar un SAE tomar un COI tomar un NOI tomar un todos los productos que hoy en día conocen y enviarlos a la nube este año en unos próximos meses vamos a empezar a hacer ya lanzamientos ya estamos empezando a hablar de este tema antes no lo hablábamos pero ya estamos empezando a hablar ya de este tema y el lanzamiento va a ser pronto prácticamente los productos que conocemos como un SAE como un COI como un NOI bueno ahorita vamos a empezar en esta primera etapa con SAE COI y un poquito de banco o la parte de tesorería todo integrado en un mismo producto y puesto en la nube eso es lo que viene realmente para los próximos meses pues será una iniciativa bastante fuerte y también de funcionalidad para todos los integradores Brian puedes por favor ayudarnos poniendo tus datos de contacto y también resolviendo algunas de las dudas muy específicas que plantearon en la sección de chat y en las preguntas por favor sí sí claro preguntaban que si por ahí que si caja bueno después de ADM estaría migrando a una telcaja miren no forzosamente ha habido clientes que están muy felices con uno o con otro producto cada uno de los productos te da beneficios diferentes ¿no? uno está on premise uno está en tu máquina ¿no? los otros están en la nube y por estar en la nube te dan beneficios en automático completamente diferentes ¿no? veo muchas preguntas también de lo que comentabas este si se puede utilizar en Windows el programa se puede utilizar por medio de un iPad si el ADM tiende así como mencioné está disponible en iOS que son iPads y para las tabletas de cualquier marca que tengan este hoy en día Android ¿qué límite de productos tiene ADM? hasta donde yo sé no hay un límite de productos pero te lo investigo según yo no hay límite de productos aunque un tipo de comercio de estos tiene cientos a veces miles pero no creas que el catálogo es tan tan grande para este tipo de comercio ¿no? puedo timbrar mis notas de ventas y posteriormente de la nota de venta vendría la facturación y como lo vimos la facturación se hace normalmente o se puede poner a disposición del público para que yo sé autogestión en la parte de los del timbrado ¿no? por ahí me dejan datos por ahí me dicen que si es compatible con Android ya lo vimos este que si vamos a compartir la presentación si me parece que las van a tener a disposición de ustedes ¿verdad es Néstor? así es Brian y pues como observas hay muchas dudas muy particulares sobre la funcionalidad de la app entonces por favor si tanto tu equipo como tú nos ayudan a atender estos detalles específicos será será interesante que todos los participantes tengan respuesta ya ya puse mis datos ahí en el chat este siguen haciendo algunas preguntas sin embargo bueno si nos dan oportunidad o nos comparten estas preguntas con todo gusto les damos respuesta a todos y cualquier pregunta que no se haya respondido dejo ahí todos mis datos de comunicación y dejo el canal de comunicación abierto por supuesto para quien me quiera contactar muchas gracias Brian nada más un favor puedes cambiar el envío de tus datos a todos los participantes por favor para que los tengan todos en su en su listado y como siempre ha sido un gusto que Aspen los acompañe esta mañana en el especial de punto de venta de Digital Forum Brian qué gusto saludarte qué bueno que estás bien y que ya andamos por acá en acción gracias a ustedes y excelente tarde muchas gracias a Aspen por acompañarnos esta mañana en Digital Forum